Hola a todos, estos X de Fallenlot lo llaman el Cod Killer. Vamos a ver qué tal está, a recordar que es 6 vs 6, me he metido a modo de ocupación que se supone que es una especie de punto caliente o rey de la colina, como lo quieran llamar ustedes. Bien, mapa no de Plex, no me suena ahora mismo, no me acuerdo si lo he jugado antes en la otra beta o la otra alfa o la que fuera. Así que vamos a ver qué tal, me he preparado dos proyectos de armas, uno con MP5, bueno no, con la Vector, y otro con el Sniper. Me apetece jugar un poco con ambos, con su fusil y con el Sniper, a ver qué tal, ¿vale? Yo me voy a coger el Equilon, con el traje de inteligencia, porque está a través de las paredes, ¿vale? Ya está, es así de sencilla, además es una skin negra tipo roce y demás, lo he dicho. Tenemos el Sniper y Vector, voy a empezar por la Vector, puesto que no conozco el mapa para verlo, y una vez que me conozca los pasillos y entresijos, cambiamos al Sniper. Lo he jugado ya tras partidas también, he estado grabando y tal, para las iré subiendo al otro grad, para que vean ustedes este Cod Killer en acción. Me ha matado. Por la explosión de la puta granada, tú. Por la explosión de la pincha granada, tú. ¿Esto qué es, tío? Es una tienda, tío. Me esperaba que la Vector fuera mejor, me está empezando a parecer una cagarrota. Vaya, hombre. Pues empiezo a pensar que el M4 era mejor. Aunque este mapa a lo mejor es más para Sniper que los puestos pasillos, ¿eh? No lo sé. Voy a tener que recomendarte para que recibas una medalla. La otra que ponía mejor estadísticamente era la MP7. ¿En serio la gente campeando? Y esto va a ser el Cod Killer, tío. Si ni siquiera se oye la gente, tío. Ni siquiera se oye la gente. La zona de captura se mueve. Equipamiento actualizado. Ah, que atraviesa la puta pared. ¿En serio los revela dos enemigos de aquí? Un poco raro se me hace, tío. Una de fragmentación. Zona comprometida. ¿Cómo no le he dado? A este paso voy a tener que recomendarte para que recibas una medalla. La zona de captura se mueve. ¡Estoy herido! ¡Tenemos el viento en nuestras espaldas! ¿Qué era eso? ¡Una granada pegadiza! A mi equipo le están dando una paliza terrible, tú. ¡Buscando enemigos! ¡Hostia, es una puta mina de proximidad, tío! ¡Qué tiro! ¡Estamos en la puta, tío! ¡Se está encomiendo a mi puto equipo, tío! Revelando enemigos Objetivo con miras luminosas Recién salidas del taller, literalmente Equipamiento actualizado La Ultra ya se puede desplegar La zona está en peligro ¿Esa ha sido tu venganza? Vamos a bloquear la zona Fácil Llamad a un médico por aquí Buscando enemigos Un agente en la zona de captura se mueve Yo sé que los ha curado a todos Y esto va a ser el Codkiller Esto va a ser el Codkiller Vamos a mover ahí Codkiller Yo no seré muy bueno ¿Vale? Pero hay que ser honestos Atención Detecto el uso de nuestra tecnología sonar en manos anémicas ¿Qué me joderías, socio? Nada puede detenerte Codkiller No puedo aprobarlo, pero lo entiendo Una zona disputada La zona está en peligro Hostia, este puja a saltar que no puedo apuntar Un agente Echelon renegado ha activado la visión zona Cada vez que tiras algo No puedo apuntar bien O sea, está súper Está súper Está súper Los de mi equipo también son malísimos Zona comprometida Es una operación complicada Pero somos profesionales Te recuperarás La zona está en peligro La nada pegajosa Una defraganza Revelando enemigos Nos vamos a reír con el informe Sí, va a ser un informe para reírse ¿Y ahora qué? ¿Un desfile en su honor? A los jefazos les encantaría Mejor jugador de la partida Tyson TV El Codkiller Es el Codkiller Yo soy que a sniper soy malísimo Lo he intentado El Codkiller Lo he intentado